El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz está desarrollando un curso de capacitación de búsqueda y rescate urbano, en el que están participando nueve guardaparques de la dirección del Parque Nacional Galápagos, quienes podrán convertirse en parte de la fuerza de tarea para emergencias con la que cuenta el cantón. Esta capacitación está dictada por dos instructores venezolanos altamente calificados y con una vasta experiencia en la formación de bomberos de Latinoamérica, que durante esta semana han impartido conocimientos teóricos y prácticos en técnicas y tácticas de rescate vertical, horizontal y vehicular. Dentro de las temáticas a tratarse, un apartado muy importante es lo relacionado a los incendios forestales, que en los últimos meses se ha incrementado en las Islas Galápagos por la intensa sequía. En total son 30 participantes entre bomberos, guardaparques y funcionarios del Consejo de Gobierno. Este taller es organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, en coordinación con la dirección del Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno de Galápagos, con la autorización del alcalde del cantón Santa Cruz, como presidente del Consejo de Administración de la institución bomberil. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Al Día con la dirección del Parque Nacional. Al Día con la dirección del Parque Nacional.